Gracias, buenas noches a todos. A veces cuando en sueños tu imagen aparece Radiante y fugaz como un rayo de sol Siento que tus manos en tibia las mías Trémulas y frías y hablas de tu amor Entonces lentamente mi espíritu adormece Arrullo sutil de una vieja canción Aquella que cantabas cuando tú eras mío Fantasma febril que se aleja burlo La noche que te fuiste Más triste que ninguna Palideció la luna Y se tornó más triste que se le da La lluvia castigando mi angustia en el cristal Y el viento murgando ya no vendrá jamás La noche que te fuiste Negó sobre mi hastío Y un halito de frío Las cosas se envolvió Mis sueños y mis cuentos Cayeron muertos Cayeron muertos con tu adiós La noche que te fuiste Se fue mi corazón La noche que te fuiste Más triste que se le da Más triste que ninguna Más triste que ninguna Más triste que ninguna Más triste que ninguna Me dejó sobre mi hastío Y un halito de frío Y un halito de frío Las cosas se envolvió Mis sueños y mis sueños Mis sueños y mis cuentos Cayeron muertos con tu adiós La noche que te fuiste Se fue mi corazón Muchas gracias